Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Citlaly Vergara. Estamos en una sesión más de Diálogo y Punto aquí en su página i.com. Esta mañana, este día, se encuentra con nosotros Miguel Delgado Álvarez, hijo de la maestra, doña Griselda Álvarez. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre su vida, sobre no solo lo político, sino todos los demás aspectos de su señora madre. Le voy a explicar un poco, para contextualizar, la idea, el objetivo de i.com y de este espacio. Surge como una plataforma para los jóvenes, entonces la idea es acercar diferentes temas a la juventud colimense y, bueno, hasta los alcances que tenga en nuestro sitio. Entonces la idea es hacerlo un poco más jovial, un poco más fresco, divertido y que los jóvenes también puedan involucrarse en otros tipos de aspectos. En este caso, que conozcan a la maestra, la imagen de la maestra, desde su punto de vista. ¿Le parece? Perfecto, ¿cómo no? Con mucho gusto. Entonces, vamos empezando. Y vamos a arrancar Diálogos y Punto. Muy bien, un saludo y agradecerle el que esté con nosotros este día, esté acompañándonos y que haya aceptado la invitación a contribuir con este arranque del proyecto. Muy bien, entrando en materia, este año se celebra el centenario de natalicio de la maestra Griselda Álvarez. ¿Cuál es, cuál de todas las orientaciones que se le ha dado como gobernadora, como poeta, cuál de todas es la que usted considera que está funcionando más? ¿Cómo ve usted como hijo de Griselda Álvarez toda esta celebración de natalicio? Antes que nada, agradecer la posibilidad de platicar con ustedes y poder, de alguna forma, enviar algún mensaje que pudiera posiblemente ser útil. Creo que ha sido una cosa realmente abrumadora en muchos aspectos el proceso del aniversario del centenario del nacimiento de Griselda Álvarez. Si bien el PRI, su partido político, ha tomado en principio el proceso de los festejos, fue el iniciador de una serie de procesos que están llevándose a cabo. Se unió la sociedad civil en términos generales hacia el partido y se hizo una aglutinación de voluntades y de ganas de festejar. Eso es extremadamente satisfactorio en lo personal, como familiar y como ciudadano inclusive. Es decir, el hecho de que un gobernante concite voluntades y buenas voluntades, eso da orgullo, da gusto y quiere decir que funcionó en su proceso, en su actividad y esto significa, por ende, beneficio para la comunidad. De esos tres vertientes en los que se inició y que se ha iniciado ya hace mucho tiempo, inclusive en el museo Griselda Álvarez, se trató de ubicar a Griselda Álvarez en tres fases, la política, la poeta y la mujer. Son tres frases, tres partes que son indisolubles, son parte de un solo ser. Las tres tienen importancia, posiblemente los grupos le dan mayor importancia de acuerdo a sus propios intereses. Los grupos políticos tienen ahí una banderada y una gente que abrió camino. Las mujeres tienen alguien que les facilitó lo que llaman ahora el empoderamiento. Los poetas tienen alguien a quien recurrir, a quien escuchar, a quien disfrutar, lo mismo que la población. Y la parte humana, esa la disfruto yo de manera como muy personal, muy propia. ¿Cómo vivió estas diferentes etapas de doña Griselda? Porque supongo que tenía su dureza política, tenía también como esta un poco maternidad educativa, ser maestra y la pasión tan intensa del vivir siendo poeta. ¿Cómo vio usted como hijo estas tres facetas? Yo viví sobre todo la faceta de hijo, más que otra cosa. En la faceta de política, tuvimos mucha comunicación siempre. La tuvimos desde que estuvo en puestos administrativos, desde su primer acercamiento a la administración pública. Ella lo narra, por ejemplo, en alguno de sus escritos, como alguna vez al entrar a su oficina, yo tenía derecho de picaporte, acabando de salir una persona, le expresé, no cambies la expresión del rostro, quédate como estás y saca tu espejo. Ella lo hizo y me dijo, esa soy yo, si esa eres tú. Había una mirada muy agresiva, de mucha dureza. Ella lo refiere en sus escritos. Eso lo ayudó de alguna forma. Como tal, muchas veces estuve al lado de ella, pero a larga distancia cuando estuve en el gobierno aquí. Ella vivió sola absolutamente aquí en Colima. Yo tenía mi propia actividad, yo tenía que trabajar. Y nunca vine a Colima en otro plan que no fuera el de acompañar en ceremonias importantes o algunos días de vacaciones que el tiempo me daba. Pero, don Miguel, ¿fue usted un hijo bueno o un hijo malo con su mamá? Yo creo que fue un hijo bueno. Ella lo refiere también. Yo me voy mucho a lo que ella escribió, que es lo que se puede precisar, su conocimiento. Y ella dice que en el único libro, bueno, tiene dos libros dedicados, de los muchos que tiene. Uno que es a Mónica, mi nieta única, y otro a mí, que es en la glose, en la cuestión de sonetos, en donde refiere que yo le doy gran respeto. Y habla, dice, y lo mejor exactamente como dice, que me ayuda en mi vejez con lúcido criterio. Siempre tuvimos muchísima comunicación. Y una comunicación, pues muy de pares en un momento dado, pero también muy de hijo, con todo el respeto que le daba yo. Siempre, ella nunca se quejó de una falta de respeto. Hubo una muy buena relación. ¿Quiere decir que no fue a un hijo callejero? Bueno, sí lo fui. Sí lo fui. Es decir, fui a una gente inquieta y eso lo hace ver la cantidad de cosas que he podido hacer. Es decir, he tenido muchas actividades muy disímbolas. Desde el inicio, es decir, yo empecé a trabajar, hubo necesidad, empezaba a trabajar a los 14 años. Entonces empecé a trabajar chico. Y después fui, entré prácticamente de camillero a la Cruz Roja, orientadoctérico, médico. Y fui en el aspecto profesional ascendiendo. Pero de ahí tuve una gran cantidad de actividades. Y eso me hacía estar fuera. Callejero en el sentido de guerroso, de latoso, de mañoso, realmente no lo fui. Era la época misma, ¿sí? La que me daba esa amplitud. Y fue una época muy interesante, fue el 68, la adolescencia. ¿Nos regala una pequeña pausa? Por supuesto que sí. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Ahí está. Diálogo y punto. Estamos de regreso en Diálogo y punto. Este día estamos hablando con Miguel Delgado Álvarez, hijo de la gobernadora Griselda Álvarez. Entonces, retomando todas estas vivencias, las experiencias que tuvo, dentro del mundo que tenía Griselda, tenía mucho contacto con diferentes artistas, con personalidades que tengo entendido que también llegaban a casa. Entonces, ¿cómo vive usted esta convivencia? ¿Y cómo le sirve ahora, por ejemplo, para ser el adulto que es? Estas experiencias, estas charlas, el conocer del mundo, de las tertulias, las extensas pláticas y conocimientos sobre el arte, sobre la política. ¿Cómo lo hacen ser el hombre que soy? Fue una época sumamente interesante. En la casa se hacían efectivamente reuniones y se reunían las gentes, los gentes mayores de la literatura en México. Se festejaban las ediciones de libros, no nada más de Griselda, sino de amigos y compañeros. Se convivían con gente de nivel de Andrés Enestrosa, de Fraing Huerta, de muchísimas gentes sumamente importantes dentro de la literatura en México. Eso me hizo apreciar la literatura, apreciar la poesía. De por sí me gustaba, pero la convivencia con esos seres espojados de todos los aspectos de presentación pública, de almidonado, las personalidades, eran sumamente divertidos independientemente. Eran bastante frecuentes, o algunas veces asistía, acompañándola, a Cuernavaca, a un lugar, una colonia en Cuernavaca que se llama Cantarranas, donde vivía el coronel Villarreal, que fue diputado constituyente de Colima y gobernador de Colima. Decían el reconstituyente, era un individuo bajito, divertidísimo, con una bola de perros y gatos en su casa, y reunía ahí también a una cantidad enorme de poetas. Ahí pude conocer a Ernesto Cardenal, que después fue secretario de Cultura en Nicaragua, poeta mayor, trapense y monje en ese tiempo. Fue una vida, una enriqueción, una serie de relaciones. Conocí también, porque lo acompañaba yo muchas veces a comidas y reuniones, a una cantidad importante, muy importante de políticos. Ella sí tuvo una cosa muy señera, fue las relaciones públicas que tuvo, tuvo muchísimos amigos. Pero esa reunión de gente importante, ¿no le dejó a usted un hueco de tener también reunión con amiguitos de su edad? Posiblemente no me junté mucho con gente de mi edad. Es decir, el hecho de haber tenido que estar en actividades chiquillo, me hizo que me rozara yo con gente adulta, con gente mayor a mí. No extraño eso, me divertí sobremanera en mi tiempo, con mis propias actividades, me gustaba mucho leer. Entonces me gustaba la música y convivía yo con gente mayor. Normalmente toda mi vida la conviví con gente mayor a mí. No me dejó a hueco. ¿Y tampoco le faltó una mamá al pie del hijo? En las primeras etapas, no, nunca. Después se hizo falta, me hizo falta los nueve años que estuve aquí en Colima. Es decir, ella inclusive en el soneto ese que yo festino mucho y que he puesto en muchos lados, el de opción, dice con toda claridad, coloqué el amor y la familia en un retrato y fue el poder la línea divisoria. Y eso fue real. Hubo una separación física exclusivamente. Había una comunicación frecuente, muy frecuente. Seguía siendo mamá, seguía preguntándome a mis años, ¿dormiste bien? ¿Qué comiste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dice el estómago? ¿Nunca se paró la maternidad de la política? ¿Siempre estuvo ahí al pendiente con usted? Sí, a pesar de la lejanía, a pesar de que inclusive no convivíamos mucho. Yo iba a la universidad, entraba a la clase de siete de la mañana y ella se iba a trabajar. Es decir, normalmente, por ejemplo, cuando estuvo estudiando la licenciatura, ella salía del trabajo, agarraba el coche, se iba con una torta y un refresco manejando a la universidad. Ya no comíamos juntos. Nos reuníamos. Había la obligación de dar el beso de las buenas noches a la hora que yo llegara. Esa era una ley. Olfateaba normalmente, a ver, para el beso, ver cómo me había aportado. Pero, a veces... Fíjese que los jóvenes modernos ven al papá jodido o al papá con poder. ¿A usted le sirvió algo el poder de la mamá para llegar a un puesto, para llegar a ser lo que es? No, en absoluto. Le comento que yo empecé como orientador técnico médico en el seguro social. Después, cuando terminé medicina, entré como médico. Hice una maestría en salud pública, entonces entré como especialista, epidemiólogo. Y luego, ahí está mi hoja de servicios, recorrí todos los puestos durante tiempos largos. Jefe de departamento clínico, subdirector, etc. Hasta llegar a ser jefe de servicios médicos en el Valle de México, en la época en que mi madre estaba gobernadora. Había necesidad de estar allá y de ganar, y ganar lo más posible. Yo tenía un hijo enfermo con una leucemia que es sumamente cara el tratamiento. Entonces, combinaba, era lo que llamaban a veces en México en ese tiempo, médico taxista. Trabajaba también en la Cámara de Senadores, era yo jefe del Servicio Médico de la Cámara de Senadores. Entonces, combinaba tiempos y salarios. En ese caso, yo fui peor hablando, porque yo salía a las 7 de la mañana, algunas veces, en las primeras de trabajo, yo tenía que salir a la casa a las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Tenía que cruzar toda la ciudad. Y además, dar el ejemplo de puntualidad como director. Y salir a las 5 de la mañana, llegar a las 11 de la noche. No había tiempo de nada. Era un borcólico en ese tiempo. Se admira a la maestra porque tuvo la firmeza de militares, sus padres, y el humanismo de mujer. ¿Usted qué heredó? ¿Lo duro o lo humano? Yo creo que más bien lo humano. Es decir, he tenido buenas relaciones en los puestos directivos que he tenido, que han sido varios. Yo he tratado de ubicarme en el sentido de ser justo más que otra cosa. La justicia a veces termina cierta dureza. Aquí hay un ejemplo claro en Griselda Álvarez. Que era fuerte, era recia en sus decisiones muchas veces. Pero justa. Y eso le granjó reconocimiento. La gente acepta la disciplina cuando siente que es justa. ¿Y qué más le gusta de doña Griselda? ¿La gobernadora, la poeta o la mamá? En lo personal, la mamá. Y la poeta. Probablemente en tercer nivel, la gobernadora. ¿Y de qué manera la extraña? Supongo que se extraña. A lo mejor en una añorancia nostálgica, pero sí de alguna manera. ¿Nos puede contestar esta pregunta al regresar del corte? Claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa en Diálogos y Punto. Estamos de regreso en Diálogos y Punto. Retomando la pregunta que le hicimos hace un momento. ¿De qué manera extraña usted a doña Griselda? Como poeta, como madre, como amiga, como mujer. A lo mejor, le repito, no de una manera nostálgica. ¿Se puede extrañar de una manera que se admira? ¿Se puede extrañar de diferentes maneras? ¿Cómo usted extraña a doña Griselda? Yo creo que los seres que los dejan se les extraña de manera integral. Yo he tenido, por desgracia, pérdidas fuertes, varias pérdidas. No nada más la pérdida de mi madre. Y esos ausentes, presentes, persisten. Se les extraña a veces de manera muy intensa en ciertos momentos. A veces, al oír un verso, podría ser, o al ver una fotografía, o al recibir de la gente algún recuerdo de ella. Yo le extraño a Griselda, como extraño a mis hijos, que murieron, a mi esposa. Los extraño de manera no continua. Es decir, la vida continúa a pesar de las pérdidas. Se les extraña a veces cuando se les necesita, cuando se requiere de un consejo, de una orientación, al reconocer las capacidades de cada uno de ellos. O la capacidad de proporcionar alegría y placer al jugar. Estoy hablando de un niño, por ejemplo. Entonces, el estrellar de manera... No creo que se pueda decir que hay una forma específica. Es un todo indivisible. Si recordamos a doña Griselda Álvarez, que lo tuvo todo como hija de gente pudiente. ¿Usted también lo tuvo todo? Aquí quiero aclarar una cosa importante. Ella tuvo todo durante una época, cuando fue sumamente niña. Pero mi abuelo, el gobernador Zapacha, muere en un lugar que se llama el Hotel Fénix, en la calle de Libertad, 70. En un cuarto que le presta a una gente amiga, la dueña, muere de un problema de riñón, de una uremia, porque no tiene dinero para irse a Guadalajara a atender. Muere habiendo perdido todos los bienes. Y Griselda tiene que empezar a trabajar muy chica en la casa de cuna de Coyoacán. Posiblemente ella tuvo todo sin darse cuenta. Una de sus anécdotas refiere que lo que quedó en la casa, su madre, mi abuela Dolores, la encargaba de sacudir. Y ella agarraba los jarrones que habían sido muy buenos, los vivelots, y los tiraba conscientemente al piso para sacudir algo menos. Estaba muy chiquitilla. Entonces, no siempre. Y yo creo que fue mucho más intensa el no tener que el tener. Me refería hace rato que yo empecé a trabajar a los 14 años y no fue por placer, ¿no? No fue para comprar refrescos. Tuvimos una época difícil. Mis padres se separan. Y mi padre tampoco era un hirvido con recursos. Era médico. Médico de esos viejos, médicos éticos, que cobraban o no cobraban la consulta. Y cuando la cobraban, la cobraban, pues prácticamente regalando el consejo y la medicina muchas veces. ¿De qué manera ahora, con todos los homenajes que se hacen a la celda, inspira su vida, su política, su educación a los jóvenes polinesios? ¿Cómo se pueden acercar? Yo creo que la labor de acercamiento la hacen los propios padres de estos jóvenes. Hace muy poco, dentro de todo este proceso, apoyé ratitos y ratitos cortos la entrega de libros. Yo no me identifico nunca como hijo de Griselda Álvarez. Es un accidente en mi vida. Yo tengo mi existencia propia y personal. Pero al entregar el libro, la gente se refería con profundo afecto a la gobernadora, añorando la presencia de la gobernadora. Entonces, es a través de la propia familia la que va a darle a los jóvenes y a los niños ese proceso. Y a los niños es más fácil, porque los niños absorben esas improntas que le dan los padres diciendo fulano es bueno, sultano es ladrón, perengano es malo, el otro es mañoso. Y lo toman como real, como cierto, como verdadero. El joven, por su misma situación, es alguien que cuestiona. Pero al cuestionamiento del joven, de todos modos, hay respuestas. ¿Por qué fue buena? Bueno, porque tiene fama de honrada. ¿Por qué fue buena? Bueno, porque tiene fama de puntual. ¿Por qué fue buena? Porque tiene fama de justa. Yo creo que esa es la forma. Si la maestra Griselda Rodríguez viviera, ¿qué diría? ¿Que tiene un gran hijo? Sí, posiblemente sí. Pero no en el sentido de los logros o de las cosas. Yo me dediqué a la academia, hice profesiones, tengo maestrías. Estoy contento en actitudes. Y sí, lo diría, como lo dijo en su dedicatoria. Tuve un hijo que le dio un profundo respeto, que ella reconocía una capacidad intelectual y preguntaba, se aconsejaba, decidía lo que ella quería, por supuesto. Pero había una comunicación de ese tipo muy frecuente conmigo. Yo fui un buen hijo. ¿Considera que su educación fue más bien cargada a lo humano o a lo político? ¿La mía? Sí. A lo humano, definitivamente. Sí, a lo político. Inclusive, ella no dejaba que yo me acercara realmente a lo político. No fui junior como se utiliza, como se ha manejado, como es lo usual ahora. Yo viví mi vida, ella vio la suya. Ni yo firmaba decretos, ni ella firmaba recetas. Teníamos ese trato prácticamente. Muy bien. Ahora, por ejemplo, con todos los jóvenes, con esta, como bien menciono ahora, que recae en los padres la responsabilidad de acercarlos a todo esto, ¿considera importante que se retome una educación humanista? Por ejemplo, usted vivió una educación humanista. ¿Lo considera importante que las familias en la actualidad retomen este tipo de educación? Sí, yo creo que por supuesto que sí. Estamos inmersos en una sociedad de consumo muy fuerte, muy imbuida, muy influenciada por nuestros vecinos del norte. Es decir, una sociedad de consumo de cosas de desecho. Y eso se ha hecho como muy generalizado, ¿no? La figura de la pareja también ya prácticamente es de desecho. Hay que reciclarla cada determinado tiempo. Es decir, los valores se reciclan, muchas cosas. Estoy hablando como viejo, porque ese es el criterio que se tiene cuando uno maneja ese tipo de pensamientos. Yo creo que hay que manejarse buscando humanismo en lugar de con su mismo. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado y que ha te compartido toda esa experiencia y sus opiniones también al respecto de la vida de Griselda y de su propia vida también. Y yo creo nada más para terminar comentarles que la figura de Griselda Álvarez en relación a la juventud que era el tema inicial fue importante y prueba de ello es que muchos jóvenes hablemos de Mirájel Novel, hablemos de Chucho Orozco, hablemos de Cervando. Muchas de sus gentes cercanas y que ella apoyó de manera decisiva y directa fueron jóvenes. Su gabinete tenía muchísimos, muchísimos jóvenes y dieron resultado. Que hasta hoy en día todavía se sigue esta escuela de mantener a gente joven que le dé esta visión fresca. No sé, desconozco, yo estoy muy lejos, realmente estoy muy lejos. A pesar de que físicamente estoy a 20 kilómetros, estoy muy lejos del aspecto político del Estado. Vamos, sí dejó, sí dejó esa escuela de mantener siempre a alguien, alguien joven dentro del equipo para que lo mantuviera fresco. Que es, vamos, también la idea de apostar por los jóvenes, por las nuevas ideas, por los nuevos liderazgos. Agradecemos mucho su presencia este día aquí con nosotros en mi punto com y esperamos después a lo mejor si le gusta también pudiera acompañarnos en otra entrevista. Por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias al auditorio de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos. Esto fue Diálogos y Punto.